Hola compañero, ¿tu nombre? Rafa. Rafa, ok. Chete, encantado, ¿no? Bien, háblame un poco sobre Damos. Bueno, hoy hemos tenido aquí una asamblea en Alcantarilla y lo que hemos estado trabajando, la iniciativa es una iniciativa de fraternidad popular, nosotros creemos que es necesario trabajar en estos momentos como un elemento central para cambiar nuestro país, los barrios y los pueblos. Creemos que es importante impulsar procesos de empoderamiento popular, procesos que trabajen en transformar las necesidades en derechos y creemos que tiene que seguir la lógica precisamente de la participación, que tiene que seguir la lógica de que solo el pueblo salva al pueblo, que es quizás el elemento central de construcción democrática y es una aportación, no somos la varita mágica, creemos que esta iniciativa es la varita mágica, pero bueno, es ese granito de arena que plantea poner encima de la mesa Podemos para ese proceso de construcción social. ¿Esto tiene algo que ver con la rehabilitación de los movimientos sociales? Esto es una aportación en la construcción del movimiento popular por el rescate de la democracia, que se viene haciendo hace mucho tiempo, que participa mucha gente, en el que nosotros somos una parte. Y creo que en este proceso hay mucha gente, no solamente nosotros, pero nosotros también queremos poner un proceso. ¿Algo más que me quieras decir, José? Mucho ánimo y sobre todo que el día 21 de diciembre es un día de movilización, un día para poner encima de la mesa que hay que acabar con los cortes de la energía, que hay que conseguir que la energía se convierta en un derecho para el conjunto de la ciudadanía, que hay que conseguir una tarifa social. ¿Pobreza cero? Sí, por eso acceder que vamos a reclamarle a las eléctricas lo que nos deben, 3.500 millones de euros de costos de transición a la competencia, de todos y de todas que se han echado el bolsillo, gracias a las fuertes giratorias. Muchas gracias.